...del partido, Rodríguez para Barrado... ...tampo al arquero, rebote... ...gol... ...están... ...gol... ...gol... ...de Cano... ...gol de Atlético Tucumán... ...gastón están para empujarla... ...ya veremos en qué posición... ...pero lo cierto es que está ganando Atlético... ...que estalló el monumental... ...Atlético Tucumán 1... ...San Martín 0... ...vieron que iban a estar los goles... ...a los 40 llegó... ...están lo hizo... ...lo merecía más Atlético... ...de mejor segundo tiempo... ...se quedó mucho San Martín... ...desde la expulsión de Vera... ...sintió el hombre de menos... ...aunque no era claro en el ataque... ...Atlético en esta jugada enredada... ...toda la personalidad de Están... ...tras el pase... ...barrado el rebote que da López... ...la empuja a Están... ...y después de esta pelota detenida... ...Atlético se pone en ventaja... ...llegó con más resto... ...con más fútbol... ...Atlético era más... ...lo gana en el final... ...primer gol de Están en el campeonato... ...el centro de Oviedo... ...el segundo palo... ...cabezazo del Edema... ...y Chubb... ...se queda con la pelota... ...Atlético se queda con el Clásico... ...estalló el monumental... ...acaba de ganar el Descano... ...venció a su histórico enemigo...